... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Cantera... ...donde vamos a hablar de muchas cosas, yo creo que todas interesantes... ...por un lado vamos a conocer al Club Deportivo Salesiano... ...estaba yo esperando especialmente también este día... ...y de otro vamos a hablar del Club Atletismo Córdobés... ...con un atleta que Promete, Promete, ahora lo conocerán después de Puli... ...después del primer espacio que tenemos hoy preparado... ...y os decía que yo tenía ganas especiales porque es que claro... ...es que juego en casa hoy con el Club Deportivo Salesiano... ...que nos acompaña para contarnos toda su trayectoria, sus actividades... ...su coordinador Antonio Arellano, ¿qué tal? Muy buenas... Hola, muy buenas. Bueno, que tú has pasado por todas las cosas, ¿no? Coordinador de Salesiano, entrenador de Fútbol Sala... ...bueno, entrenador del equipo de Ciego de la Selección Española... ...o sea que es un bagaje importante... ...y ahí has leído tuya, tienes a dos fenómenos... ...que son Manuel Moreno, si no me equivoco... Miguel, perdón, Miguel Moreno e Irene Galvez... ...preséntamelos así brevemente... Bueno, pues nos hemos traído una representación... ...de todas las acciones que tenemos en el Club... ...Irene es de nuestro equipo de voleibol Alevín... ...que ahora mismo, pues, bueno, están empezando... ...todavía ya no juegan en Federal o en 6x6... ...allos juegan ahora mismo en miniboli, digamos... ...y luego, pues, Miguel viene del fútbol... ...que lo retomamos hace unos añitos... ...que antes lo llevaba el Don Bosco... ...ahora sí lo lleva el Club... ...y la verdad que el fútbol está funcionando muy bien... ...en el colegio y, bueno, son los dos que... ...elegidos por su entrenador y sus compañeros... ...porque la verdad que son... ...son de los mejorcitos en cuanto a comportamiento... ...y, bueno, un premio para ellos que estén aquí. Eso es, la representación tenéis que seguir... ...portándoos así de bien para que en el futuro... ...sigáis viniendo, ¿eh? ...si no, no... ...sabéis que yo tengo hilo directo con el coordinador... ...y me voy a enterar de todo... ...eh, oye, Club Deportivo Salesiano... ...eh, estamos hablando de fútbol, volei... ...pero abarcamos de todo, ¿no? ...baloncesto, sobre todo desde una época más o menos reciente, ¿no?... ...que aquello el cole se ha transformado, ¿no?... ...en pos del deporte. Sí, la verdad que, bueno, este año con la pandemia... ...hemos bajado, como es lógico el número... ...pero el año pasado teníamos 520 niños haciendo deporte... ...y además del volei y del fútbol... ...fue el fútbol sala, que allí sabes que es muy tradicional... ...baloncesto y luego tenemos actividades... ...como la gimnasia rítmica o predeporte... ...o teníamos taekwondo, tenemos pádel... ...la verdad que hay muchas... ...ajedrez, he visto también... ...ajedrez, tenemos un gran volumen de actividades... ...y lo que pretendemos es que los niños hagan deporte... ...que es donde mejor están. A ver, voy a hablar con Miguel... ...porque es que le preguntaba antes... ...primero con Miguel, luego con Irene... ...pero le decía Miguel... ...yo medio centro, ¿tú lo tienes claro? Sí. ¿Desde cuándo le pegas todo esto del fútbol? Pues desde los 5 años... ...me encanta el fútbol desde los 5 años... ...y siempre lo he jugado. Y porque vosotros tenéis ahora 12 para 13, ¿no?... ...más o menos, estáis ahí... No, 11 para 12. Exactamente, estáis en sexto de primaria... Sí. Y tú, Irene, también tenías claro que el volei era lo tuyo... Sí, porque además mi hermana empezó a jugar... ...y como a mí, pues me enseñaba a jugar... ...jugaba con ella, pues la verdad es que me empezó a gustar... ...y ahora no me arrepiento de haberme apuntado. Mira, estamos viendo mientras fotos ahí, Antonio, Irene, Miguel... ...a ver, que no se asuste la gente, que hemos cogido fotos de todos los años... ...que no es que esté ahí todo el mundo cerca... ...ni sin guardar las distancias... ...que estamos viendo para que se vea un poco la disposición... ...yo es que te hablaba antes, Antonio, de cuando yo estudiaba... ...que mi promoción no es de hace tanto, es de hace 13 años... ...pero yo recuerdo que el patio, el de atrás del patio verde... ...el patio verde sigue siendo el patio verde... ...eso seguirá siendo así por los siglos de los siglos... ...pero en la parte de atrás estaba el poli... ...y estaba el patio de tierra, ¿no? Luego estaba la zona de Curilla, pero bueno, estaba aquello... ...aquello ahora se ha remodelado desde hace unos años para acá... ...que es la envidia, prácticamente, de Córdoba. Sí, la verdad que el colegio hizo una apuesta fuerte por las instalaciones... ...y, bueno, ese antiguo campo de fútbol lleno de árboles... ...que jugábamos de las porterías... ...pues hoy en día es un... ...con su césped artificial, con sus pistas de pádel... ...y la verdad que es un colegio que tiene unas instalaciones magníficas... ...para lo que siempre ha sido un colegio salesiano... ...que es el patio y el deporte. Vosotros no habéis conocido eso, ¿no? El campo de tierra, no habéis llegado a... No, no. Bueno, pues ahí nos hemos curtido, ¿eh, Antonio? Anda que no, nos hemos curtido. Nos hemos echado ahí partidos. Oye, ¿cómo es vuestro día a día? A ver, contadme un poquito... ...esto de llevar el cole, el deporte, esta situación nueva... ...un poco cómo la estáis viviendo vosotros. Pues a mí me va bien, pero... ...lo que pasa es que ahora llevar mascarilla en los entrenamientos... ...pues agobia un poco, entonces... ...pues no se juega igual de bien que antes. Es verdad, tampoco, o sea... ...yo me esperaba que iba a molestar más. Molesta, pero la verdad es que en el cole la lleva bien... ...porque al principio cuando hacía calor... ...eso era insoportable, pero ahora que hace más fresquillo... ...la verdad es que viene bien. Bueno, y ahora con las ventanas abiertas también... ...para que no te entres aquí, ¿verdad? ...en los labios y todo eso, que se queman mucho. Oye, ¿cuántas horas entrenáis vosotros a la semana? Dos. Dos días a la semana, ¿no? Yo los martes de una hora y cuarto... ...y los jueves de dos horas. Vale, y siempre me habéis dicho que vosotros tenéis claro... ...que era o vole o fútbol, nunca habéis probado otros deportes... ...otras disciplinas, ¿lo habéis tenido claro? Yo sí lo he probado. He probado taekwondo y baloncesto... ...y tenía esas dos opciones, una u otra... ...pero al final, la tercera pareció que era el fútbol. ¿Y fútbol por qué? No sé, porque yo lo veo desde la televisión... ...y dije que era un deporte muy guay... ...y quería probarlo. ¿Y tu referente, a ver, en esto del fútbol? Messi. Messi, bueno, pero Messi no juega en tu posición. Ya, también Iniesta, Iniesta. Bueno, ahí va, entonces... ...ahí sé si te la compro, si te la compro un poquito más. Bueno, el Iniesta de hace unos años, ¿no? Y el Messi de hace unos años también, ¿no? De este año no lo queremos, ¿verdad? De este año ya está regular. Este año está la cosa regular. Y tú, Irene, tú también me decías antes que tú boli... ...que tu hermana y tal, pero tú eres de ver mucho boli... ...y también en la tele y eso. Pues la verdad es que sí, cuando echan partido... ...intentamos verlo normalmente... ...pero siempre me ha gustado el boli... ...y siempre he querido estar en boli... ...apuntado. Una vez que hay una cordobesa que está espectacular... ...que es Raquel Montoro... ...que es internacional ya absoluta, 18 añitos... ...o sea que es muy muy joven, 18, 19 añitos... ...ya es internacional absoluta... ...o sea que tú estás ya cerca de esa edad... ...y ahora mismo te queremos ver también, ¿eh? ...ahí peleando, no. Lo importante primero es también la labor, ¿verdad, Antonio? Que hace el cole con los chicos, con el deporte, ¿verdad? Todo en pos también de ese crecimiento deportivo, ¿no? De lo intelectual, lo deportivo... ...que todo va unido, lo educativo. Sí, nosotros tenemos claro que somos eso, un club deportivo de un colegio... ...y además de un colegio salesiano que se caracteriza por esos valores. Nosotros que luego lleguen algunos, como han llegado, como la que han nombrado... ...o Manu Leal, que hemos estado hablando de ellos... ...o David Leal, que han llegado a lo máximo, nosotros encantamos. Pero lo primer objetivo es la formación, que se formen como personas... ...como deportistas, que disfruten del deporte, de los compañeros y a partir de ahí... ...oye, lo que cada uno también quiera llegar, quiera ser competitivo... ...y quiera también esforzarse y trabajar. Oye, porque David era tutor de quién me ha dicho, de tutor tuyo... ...luego le vamos a mandar un mensaje a David, ¿no? Fue casi compañero mío, más o menos de mi quinta... ...y ya os contaba antes los burreos que nos pegaban él y su hermano. Y fíjate ahora dónde están, ¿no? Ahí en la máxima categoría de fútbol sala, que eso siempre es bonito. Oye, Antonio, ¿desde cuándo pasa a ser salesiano a decir... ...oye, nos vamos a apostar por el deporte decididamente, ¿no? Más o menos de hace unos años hablábamos antes, ¿no? Hasta aquí, pero ¿cómo es ese proceso y cómo lo estáis estructurando... ...ahora también en estos días? Sí, yo te comentaba que, bueno, que hacemos precisamente este año... ...cuarenta años, cuarenta aniversarios del club. Sí es verdad que salesiano siempre ha sido, sobre todo, en fútbol sala... ...y en baloncesto. Eran los deportes los que predominaba y tenía muy buenos resultados... ...con varios campeonatos de España de categorías inferiores. Pero sí es verdad que el club, menos algún año que intentó en categoría absoluta... ...tenía muy claro que siempre era en plan formación y muy competitivo... ...hubo unos años de mucha competición. Ahora quizás hemos pasado más a ser una escuela deportiva... ...e intentar tener todas las modalidades deportivas, que los niños hagan deporte... ...y a partir de ahí, pues para eso están los equipos como el Córdoba Patrimonio... ...o está el Don Bosco, que siempre hemos tenido una buena relación en fútbol. Niños que destaquen, pues entendemos que pasen a otros clubes... ...que se dedican más de forma, entre comillas, profesionales. Nosotros tenemos muy claro que hay formación y que disfruten los niños a través del deporte. ¿Y este año cómo lo estáis haciendo? Porque me imagino que es todo muy especial, ¿no? Sí, la verdad que sí, como te decía, que era un año especial para nosotros... ...como era el 40 aniversario, nos lo estábamos celebrando como nos gustaría... ...pero lo que sí, estamos muy contentos, que hasta ahora, gracias a Dios... ...tocamos madera, no hemos tenido ningún caso de COVID, no hemos tenido que parar... ...hemos bajado, evidentemente, de 500 niños a 200 y pico niños que estamos ahora mismo... ...muy contentos por esa fidelidad de los padres y de los niños... ...y lo que intentamos es que sea la actividad lo más segura posible... ...y este año sobrevivir, como decimos los que estamos en el mundo del deporte... ...aguantar al máximo, porque no están disfrutando de partidos... ...que es lo que a ellos les gusta, pero es lo que nos toca... ...y lo que no hemos querido dejarlo sin su actividad deportiva... ...sin jugar con sus amigos y esperemos que esto pase pronto y recupera la normalidad. ¿Cuántas categorías tocáis, Antonio, desde Benjamín, he visto, no? Desde bebé, tenemos nosotros, bueno, en predeporte, que Irine, por ejemplo... ...empezó en predeporte, nosotros tenemos niños desde los tres años... ...haciendo predeporte, empiezan haciendo predeporte... ...ya de cuatro a cinco, al que le gusta el fútbol, tenemos la categoría bebé... ...que la verdad que tenemos unos entrenadores buenísimos... ...un coordinador que es Antonio Casayo, que conoce muy bien el fútbol... ...y luego tenemos también gimnasia rítmica y ya empiezan luego a elegir... ...pueden elegir baloncesto, pueden elegir voleibol, pueden elegir fútbol sala, fútbol... ...a partir de seis o siete años ya es cuando van decidiendo... ...antes intentamos que pasen por predeporte. Estábamos hablando antes, que el club tenía el año pasado, me decías, 500 y pico... ...que este año se ha reducido casi la mitad... ...indudablemente se ha notado esta espiral del miedo que ha habido desde el principio... ...pero tú decías, no está habiendo ningún caso, se está viendo que en el deporte... ...prasticar deporte es seguro, o se están poniendo todos los medios para que así sea... ...se espera que se repunte esto, de cara al año que viene, que el club siga creciendo... ...en el número de gente que está aquí. Sí, nosotros tenemos claro que esto ha sido un paréntesis este año y estamos seguros... ...que vamos a retomar esos números porque la gente estaba contenta, el club estaba contento... ...de cómo estaban funcionando las cosas y estamos seguros de... ...porque lo que hemos perdido más sobre todo son las categorías de los más pequeñitos... ...porque los padres tienen más miedo, pero es lo que comentan, al final el deporte al aire libre... ...es lo más seguro que hay, aparte de las medidas que nosotros estamos cumpliendo... ...pero vamos, yo estoy seguro que a partir de muy pronto recuperaremos ese número... ...y veremos otra vez las pistas del colegio a reposar, que es lo que queremos. Hablábamos antes del tema de competición, Antonio, ¿cómo lleváis vosotros eso? Solamente entrenar, de no poder jugar, ¿cómo lo lleváis vosotros, Miguel y Irene? Pues la verdad es que bien, en mi entrenamiento, pues algunas veces hacemos partidos... ...y eso, pero yo tengo ganas de competir. ¿Tu entrenadora es Eli, puede ser Eli? Elena. Elena. Eli es la coordinadora y Elena es su entrenadora. O sea, es que Eli era, no sé si es, se habla un poco, era entrenadora de ADECOR, ¿no? Sí, compaginamos en voleibol, es uno de los acuerdos que tenemos con ADECOR, tenemos buena relación... ...ADECOR, más profesional es lo que hemos hablado antes, un club más de voleibol... ...entonces nosotros, las niñas que van destacando, pues con David Molina y Eli, que tienen una buena coordinación... ...y tenemos muchos entrenadores que están en ambos clubes. Eso te iba a decir, que no sé si en el club, además de con ADECOR, tiene con más clubes... ...ya más de hecho que se les facilita, ¿no?, en caso de que haya progresión... ...pero no sé si trabajáis con más clubes de... ...sí, en fútbol con nuestro primo hermano, que es el Don Bosco, que aunque nos entrenes ya nosotros... ...pues bueno, tiene la vinculación que tiene con el colegio... ...en fútbol sala, sí es verdad que hasta categoría senior solemos mantener a los niños... ...pero bueno, siempre estamos para que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad pueda tirar de los niños que entienda... ...en el vólibos, como te hemos comentado, y en el baloncesto habíamos hecho algún contacto... ...pero ahora mismo no tenemos así ningún acuerdo concreto. Vale, y tú Miguel, ¿cómo llevas eso de no competir? Pues lo he hecho de a mano, igualmente echamos partidillos así, pero que nos ayuda a mejorar... ...como equipo y también como amistad entre los amigos. No lleva el brazalete, pero le falta poco, ¿eh? Sí, sí, no, no, va gustando para... No, ya te he dicho que nos hemos traído a dos joyitas del club. Sí, sí, al medio centro, al que organiza y bueno, y tiene que... ...todavía tú me has dicho que estabas ahí probando, ¿no? Todavía que no tenéis posición muy específica. No, pero la verdad es que a mí me daría igual donde cayera. Me gusta de recepcionista y pues yo si puedo estar ahí, pues en ese sitio. Oye, ¿y el cole qué tal me decías antes? Pues muy bien, la verdad. Sí, a mí también, a mí también bien. Sí, pero muy bien, muy bien de verdad o muy bien de, venga, otra pregunta. Nada, muy bien de verdad, de verdad. Estaba bien. Yo me esperaba que ibas a esperar con la mascarilla, que íbamos a estar más agobiados, con toda la cara sudada y de todo. Pero la verdad es que va bien. Y esto de las notas las dan ya mismo, ¿no? Sí. ¿Las dan qué? ¿La semana que viene? ¿No puede ser, no? Más o menos. Sí, ¿no? Ya las vacaciones. ¿Cuándo dan las vacaciones? Sí, la semana que viene. No sabéis cuándo dan las vacaciones, oye, que sean, a ver, me está diciendo la mamá allí de fondo, al 22, el 22, mira, el gordo para los niños van a ser las vacaciones. Que, bueno, tenéis ganas también, ¿no? Ya de Navidad estará un poquito. Sí, sí. Eso, bueno, pero de notas vais a ir sobrados, aprobados y todo eso, ¿no? Sí, sí. Vale. Oye, estamos hablando, os gusta el fútbol, os gusta el volei, os gustan en general los deportes, pero si el día de mañana tenéis que decir, oye, quiero tirar por aquí, ¿por dónde tiraríais vosotros? ¿Qué os gustaría ser de mayores? Yo sé, yo tendría mi trabajo, yo intentaría tener mi trabajo y después de hobby, voleibol. Pero, ¿de qué te gustaría trabajar? Pues no sé. Ah, todavía no has llegado a ese punto de, no hay nada que te guste ni… Pues profesora de infantil me gusta, o profesora ahí sí, o no sé. Bueno, bueno, está bien, está bien tener ahí una cosita. ¿Y tú, Miguel? Yo de abogado, de abogado. Que el padre es abogado y entonces va a seguir la línea de… Está bien, para negociar los contratos. No va a venir fenómeno para el club, no vieron que… No, no va a venir fenómeno, sí, señor. Bueno, pues para eso ya hay que currar, hay que currar mucho. Decíais que teníais a David y tú de tutor. Bueno, Antonio, que al final lo que decimos esto, no sé si… ¿Esto es para niños del cole o puede entrar más gente? ¿Esto es algo así o está exclusivamente para los niños del cole en tierra, o no? No, no, no. La verdad es que Salesiano siempre ha sido un colegio muy abierto al barrio y nosotros tenemos, de hecho, casi el 30 o 40% son niños de fuera del colegio. La mayoría de nuestro barrio, de San Lorenzo, de Barcelona y demás, pero tenemos de toda Córdoba. Ahora, por ejemplo, además, con esto del COVID, que había mucho en voleibol, por ejemplo, hemos notado mucho el aumento de niños que no eran del colegio ni de la cercanía, porque desgraciadamente hay muchos clubes que no han podido salir. Entonces, el que quería practicar ha visto una opción en venirse con nosotros a Salesiano, nosotros encantados. Y nosotros somos un colegio abierto a Córdoba y esa es la idiosincrasia del cole y del club y siempre será así. Y entonces, el papá o la mamá que esté viendo ahora el programa y diga, oye, quiero llevarlo a Salesiano, a ver qué tiene que hacer. Bueno, pues ahora, o bien nos busca por las redes sociales, Facebook y demás, si no tiene un contacto directo y si no, pues se pasa por allí, por el colegio, que le atenderemos y le explicaremos las disciplinas que tenemos ahora mismo, las modalidades y los horarios. Además, queremos ahora en enero, a partir de enero, bueno, le vamos a hacer una fiesta, porque aunque estemos, como estamos, la Navidad hay que celebrarla y vamos a hacer torneo de Navidad, la Operación Potito, que es muy famosa en el colegio, luego los Reyes Magos, aunque a ellos ya les va a pillar un poquito grandecita. O sea, queremos celebrarlo de alguna forma, con todas las medidas de seguridad y queremos lanzar de nuevo a partir de enero para intentar esta gente, que ahora que nos vea que esto está siendo seguro y que no hay mucho problema, intentar recuperar algunos de estos niños que hasta ahora no han podido hacer deporte y que aumente el número de niños. Me decías, Antonio, que íbamos por el 40 aniversario del club y demás. ¿Qué objetivos os marcáis a largo plazo? No sé si lo pensáis mucho, decir, oye, vamos a intentar llegar hasta aquí, ¿o lo vais viendo día a día? La verdad es que esta situación de este año te hace ver que tienes que ir día a día, porque sí, la verdad es que el año pasado dimos un paso importante, el colegio dio un paso importante y se vio tanto en la calidad como en la mejora del número de practicantes, pero te llega un año como este que te lo para todo y lo que queremos es seguir estableciendo las bases del club, lo que te hemos comentado, la formación, educación, lo que sí pretendemos una mejora quizás de las instalaciones y aumentar el número de deportes, porque ya es verdad que tenemos todas las instalaciones, el año pasado las tenemos al 100% todas las horas del día, pero bueno, pretendemos el año que viene eso, mejorar un poco y luego también nos metimos un poco el año pasado, pero se cortó el tema de hacer actividad al aire libre, teníamos una sección ahí que empezó a trabajar con Deporte de la Naturaleza y lo que queremos ahora mismo, el primer año, el año que viene, es recuperar a toda esta gente que por las circunstancias hemos perdido y a partir de ahí crecer desde el punto de vista, como te digo, colegio, educación y formación. Oye, y en el día a día, Miguel, Irene, ¿cómo es lo del cole? No ya lo de la mascarilla, sino que yo me acuerdo en mi época, los viernes por la tarde, eso era tradición, que el cole estuviera a rebosar, ¿no? Este año me imagino que eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotros también? Pues, no sé, yo, algunos viernes, pues, quedo con mis amigos, pero ahora, no sé si antes estaba, había mucha gente, pero ahora no hay casi nadie. Antes había mucha. Cada dos viernes, bueno, sí, cada dos viernes tenemos los vidas, que es para después de la catequesis, y pues la verdad es que yo allí me lo paso súper bien, y va casi, bueno, de mi clase, va casi la mitad de mi clase. Y después ya quedas con tus amigos, te vas para tu casa o da un paseo, lo que quieras. Eso, Antonio, hay que recuperarlo, digo, como si fuera cosa nuestra, ¿no? Pero que eso es lo que también le daba vida al cole, ¿no? Por las tardes aquello, los viernes, me acuerdo que eso era zafarrancho de combate casi, ¿no? Era todo el mundo allí, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, el año pasado, vamos, que el cole no ha perdido eso. Pero ahora mismo, además, es un tipo de actividad que no es como la nuestra, que puedas tenerlo en grupos reducidos, eso tú sabes cómo era, de las puertas abiertas del colegio, y va de un lado para otro, eso ahora mismo es inviable, porque nos matan si nos vengan a hacer ese tipo de actividad. Pero seguro que la retomaremos un pronto, porque la gente tiene muchas ganas, ellos necesitan ese contacto entre amigos, porque es donde se hacen esas relaciones que duran para toda la vida, y dentro de poco seguro que lo recuperamos. Oye, el otro día me crucé por la calle, esto como anécdota, me crucé por la calle con un profe del cole, que ya no es profe del cole, bueno, va a seguir siendo lo que quiera allí en el cole, ¿no? Pero un mítico como Manuel Torralbo, nos dijo, dice, oye, que es que os veo los programas los lunes, los miércoles y tal, digo, pues mira, aprovechando que ya mismo quiero hablar de salesiano, se lo voy a decir, ¿no? Vaya profe, vaya tío, y vaya despedida la habéis hecho a Manuel Torralbo. Espectacular. Sí, aquí creo que lo tuvo uno, ¿no?, de Miguel, que Miguel lo tuvo, de profesor de Educación Física. Espectacular. No, una persona que es lo que hemos hablado antes, de estos míticos, de toda la vida del colegio, yo también me emocioné cuando vi la despedida que se le hizo, que todo el colegio se fue al pórtico a aplaudirle, y él evidentemente súper emocionado, pero seguro que va a seguir siendo siempre un salesiano, y ahora echará mucho de menos esos patios y esa vida, porque además es el tipo de educador que nosotros perseguimos, tanto en el club como en el colegio. Nosotros en el club tenemos muchos profesores, porque creemos que esa unión de colegio y club es fundamental, porque los niños se identifican con esos profesores, y esa es la voz que hay que destacar de una persona que tantos años se ha dedicado al deporte y a la educación. Fue delegado del Córdoba, hace notar, bueno, cuando yo estudiaba, era delegado del Córdoba, y me acuerdo que siempre iba con su pin del Córdoba a todo el mundo, le iba dando el bueno de Manuel Torralbo. Oye, por ir cerrando, Miguel, Irene, decía, va a haber fiesta, aunque los reyes nos pillan un poco más mayores, vosotros qué le pedís a los reyes, a ver, que yo me entere, no tanto de lo material, pero qué le pedís a vosotros, que os quedaréis contentos, para el año que viene, si pudierais decir, mira, por aquí se intenta acabar el COVID. Ya sabía yo que ibas a ir por ahí, porque es un poco fastidioso, ya más allá del tema mascarilla y demás, siendo niños cospille esto también, verdad, es un poco, no sé cómo lo habéis vivido vosotros, el tema del confinamiento, todo aquello, tener que, ya para los mayores, ya era un poco fastidioso, imagino que para vosotros mucho más, ¿no? Un poquito aburrido, un poquito, pero de cuando era la 8, pues salíamos a aplaudir al balcón, y creo que ese era el mejor momento del día, que había más emocionante, porque otra cosa no se hacía, bueno, las tareas por la mañana. Eso, eso, que no hay que parar de estudiar, eso ante todo. Bueno, yo no os quiero molestar ni un segundo más, que además estamos ahí en un horario Champions, que estamos jugando, que me parece que tú vas con uno de los que juega hoy, ¿no? Yo voy con mi Atlético de Madrid siempre. Está la cosa, está, habrá marcado ya, yo, Ofelia, ahora nos miramos en el móvil, no te preocupes, que ya está la cosa. No sé si queréis añadir algo más, si queréis decir algo, esto se lo digo a todos los niños que pasan por aquí, a todas las niñas, a vuestra clase, que os están viendo, les queréis mandar un saludo o algo, venís en representación de la clase, no podéis iros sin decir nada. Pues que estudien mucho y hacéis las tareas para mañana. ¿Qué tienen en el Workbook? ¿Tienen algo así eso o no? Oye, ¿no haréis lo que hacíamos nosotros de entre clase y clase, pasarnos los cuadernos y no, no? No. Ah, eso, eso, eso vosotros lo lleváis bien. Tardan poquito en venir los profesores de clase en clase. Oye, y a Manu Leal, vamos a decirle algo a David, ¿no o no? Pues que eres muy buen profesor y que espero que dure mucho con nosotros. ¡Hala! Ahí lo lleva David, ya está, ¿eh? Tanda que va a suspender. Yo te iba a decir, ¿a ti qué te da David? Es tutor. Es tutor, o sea, te da todo, ¿no? En general. Sí, porque tenía a Miguel, pero como le han tenido que operar, ahora tenemos a Miguel y llevamos todo el trimestre con él. Vale, vale, que no es que se dedique solamente, que da profesor en general. Antonio, bueno, os tengo que agradecer que hayáis estado por aquí, pero ¿quieres añadir algo más, algo que te apetezca decir, que se nos haya quedado por ahí por el tintero, o no? No, primero agradeceros el trabajo que hacéis siempre con la cantera, con los clubes de base, y nos animar a, primero, dar las gracias a todas las familias que han aguantado, que sabíamos que iba a ser un año difícil y que han seguido con nosotros y han seguido siendo fieles. Y esperemos eso, a la gente que no ha podido seguir por estas circunstancias, volver a recuperarla y, sobre todo, que el Colegio Salesiano sea lo que ha sido siempre, un colegio abierto, alegre, divertido, y en el que ellos disfruten con sus compañeros del deporte y la salud, que es lo más importante. Sí, señor, así es y así será, seguro. Antonio Arellano, coordinador, mil gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, bastante. Miguel Moreno, mil gracias. ¿Se te ha quedado algo por decir o no? Pues no, no se me ha quedado nada. Está ya todo en orden, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel, Irene, Irene Galvez. ¿Tú algo más que añadir o no? Ya lo has dicho todo también. No, que está muy bien la entrevista. Pues muchas gracias, hombre, por la parte que me toca. No va a suspender y va a volver, además. No, no, qué bien, cómo sabe ganarse. Le da a todo el mundo, le da lo suyo ahí a David, me lo da a mí. Muy bien, muy bien. Me gusta tu estilo, Irene, te tengo ahí fichado. Gracias a los tres, Club Deportivo Salesiano, un club, un cole mítico de la ciudad de Córdoba. Nosotros vamos a hacer un mini alto en el camino y vamos a hablar de atletismo, porque nos está esperando un gran atleta que también apunta muy, muy alto, del Club Atletismo Córdobés. Ahora lo conocemos y le vamos preguntando. Venga. 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 Venga, y por aquí seguimos. Para seguir hablando de cantera, de más deporte en este caso, hablamos de atletismo y del Club Atletismo Córdobés, otro de los clubes por antonomasia de la ciudad de Córdoba. Y lo vamos a hacer con un gran atleta, lo tenemos por aquí, con Juan Carlos Fernández, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas. Y está José Antonio Leiva, su entrenador, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, eres entrenador en general, ¿no? O entrenador específicamente de él. De él. Bueno, yo llevo un grupo de atleta y, pues, no sé, ahora están en la pista de atletismo entrenando, que se han quedado entrenando, yo he venido aquí al programa, y están entrenando de disco, de peso, de velocidad, el de altura, o sea que llevo varias especialidades. De fondo, ahí tengo dos o tres de fondo, me voy a llamar uno que el entrenamiento y no lo ha salido bien, no sé qué. O sea, normalmente dedicarte solo a una persona, es prácticamente imposible, ¿no? Un solo atleta es imposible. En un momento determinado hay, por ejemplo, dentro del club, hay secciones, por ejemplo, hay un entrenador, que sí que es solo a salto, pero es difícil encontrar, bueno, el solo a salto. De los demás nos dedicamos prácticamente a todo, y sobre todo en la base, porque la base lo que se pretende precisamente es que los niños hagan casi todo, entonces, bueno, intentamos que haya un poquito de todo. José Antonio, un segundo, le voy a pedir a mis compañeros, si puede, que corten, es que los estamos escuchando aquí y se nos acopla un poquito, gracias, ¿eh? A Alvarito, le voy a preguntar también a Juan Carlos, porque tú me decías, tienes 16 años, aparentas un poco más, no, esto no es algo malo decírtelo, aparentas más porque tienes planta de tío hecho, te lo decía antes, ¿no? Y tú me decías, bueno, yo es que no sé hasta dónde puedo llegar, porque yo empecé el año pasado, ¿no? Sí, sí, pues nada, vivía yo, me cambié, me mudé aquí a Córdoba y estuve aquí un año sin hacer nada, vivía al lado de una pista, mi madre llegó, me dijo, ¿te quiero apuntar a la pista? Y digo, bueno, vale, yo creí que era entrenar, lo típico, que vas a echar un rato con los amigos y no sé, cuando me dijeron que era ya controles mínimas, es que no sabía ni que era una mínima, fue llegar, el primer control, que es un control, es sacar marcas y, por ejemplo, un campeonato de Andalucía te piden una altura mínima, por ejemplo, una altura, y, no sé, se me acercó el entrenador, me dijo, si salta eso, va al campeonato de España, yo no tenía ni idea de lo que era, y me dijo, lo pasé, y dijo, bueno, pues ya está, pues vas allí. Pero eso, tú vas y no tienes técnica, ¿no? En ese momento, me imagino, Para pegar el salto, para, eso es que es algo innato en ti. Sí, no sé, era la técnica, ya me salía natural. Eso es complicado, ¿no, José Antonio? O sea... No, él llevaba tiempo entrenando, lo que está claro es que él tiene unas cualidades naturales, él tiene una batida impresionante, entonces, pues, estuvimos días atrás, estuvimos trabajando técnicas, técnicas a salto a altura, Porque a salto a altura tienes que trabajar la técnica, Siempre se empieza, lo más normal que es hacer salto tijereta, que hemos hecho toda la vida los niños chicos, salto tijereta, pero luego ya, lo que es el tilofopuri, pues, tienes que trabajarlo. Entonces, partiendo de la base, de la batida que tenía, del botete en el precio que tenía, pues bueno, si estuvo trabajando muy en técnica, y pues rápidamente, con el botete que tenía, consiguió mínima de España, que le pedía un 87, ¿no? Mira. En esos momentos fue uno... 87, 85. 75. Y bueno, consigue mínima de España, y luego ya, porque la le dimos, desgraciadamente, aparte de que haya convenciones de equipos, casi todo, todo el mundo trabaja, a partir de temerada edad, todo el mundo trabaja para conseguir una mínima, y las mínimas están ahí, y son las que hay, y este año, por ejemplo, se han encargado mucho las mínimas con el tema del COVID, para que la gente vaya, si a lo mejor un campeonato de España y van 20, pues este año se ha quedado reducido a 8, o sea que han subido las marcas, han pegado un subidón impresionante, para que no haya tanta aglomeración de gente, y bueno, tienes que trabajar para intentar conseguir esa mínima, entonces tu objetivo está, por ejemplo, en una entrevista, en el fútbol, tal, bueno, es que es distinto, aquí el objetivo es, a partir de media edad, conseguir una mínima, si no consigues mínima, pues bueno, entrena, trabaja por salud, porque hay chicos que tienen dificultad para conseguir una mínima, porque las mínimas están caras. Es que mira, es que en ese componente, precisamente ahora que hablábamos de lo del fútbol, y ahora el tema de la mínima, hace un par de semanas teníamos aquí a una gimnasta del Seneca, y le preguntaba por eso, porque al final el entrenamiento diario es muy duro, es muy intenso, pero luego depende de un fin de semana, y de estar bien en un momento muy delicado, en un momento muy preciso, eso tú como lo llevas, porque al final dices, bueno, tengo que saltar 1,75, 1,80, o lo que tenga que saltar, pero te estás pegando el curro seis horas a la semana, o trabajando al detalle, y te la juegas todo en no sé cuántos saltos son, no sé si son cuatro o cinco, los que puedes dar. Más o menos, cada salto son tres intentos. Tres intentos, correcto, eso es, pero te la juegas en una tarde, ¿no? Sí. ¿Eso cómo lo llevas? Porque ahí no depende del trabajo, Realmente, o sea, el trabajo está hecho, pero luego, yo que sé, puede estar ese día más nervioso, puede estar... Eso nada, es centrarte y dar todo lo que puedas. Que a lo que voy es que es un poco ingrato y injusto muchas veces, Que a lo mejor ese momento no refleja todo el esfuerzo que uno le está poniendo, Sí, por ejemplo, el último camato de España en Valencia iba tocado de la rodilla, entonces, ¿tienes un día, a lo mejor, un mal gesto saltando, tienes una tendinitis en la rodilla que es clave en altura y vas al campeonato y toda la temporada que has estado luchando has conseguido una mínima e intentar hacer lo mejor posible en ese campeonato de España, pues se viene abajo. Pues bueno, pues ya está. Pues nada, tenemos el campeonato de Andalucía Junior, pues ya está, pues para adelante. Lo decía más que nada porque en fútbol, cuando hablamos antes, a lo mejor fútbol, un mal día, un tal, lo puedes esconder en el colectivo, aquí eres tú solo. Que eso de cabeza, ¿cómo lo trabajas? Pues nada, lleva una progresión, no venir trabajo nunca y seguir centrarte y todo. ¿Y tú, Juan Carlos, cuando te diste cuenta que soy bueno en esto, me quiero dedicar a esto más en serio? Es que no lo sé. En el momento ese que me dijo ya la mínima y todo, ya me vine más arriba. ¿Y quién te echó el ojo? No sé, que fue una cosa general. Lo típico, el entrenador, así al principio de temporada, te pone un montón de pruebas y así ves más o menos cuál se te da mejor. Pues estuvimos todos haciendo un salto de altura, se me daba más o menos bien el salto y a partir de ahí fui trabajando mucho más y ahí está el resultado. Y ahora, ¿dónde te ves? Porque ahora hablaremos de la concentración de la semana pasada, pero ¿ahora dónde te ves? ¿El salto de altura, el triple salto, medio fondo? No lo tengo claro todavía porque es que llevo poco tiempo relativamente y por ahora en salto de altura, en triple y en valla es lo más específico que me veo. Estábamos hablando antes, José Antonio, que estáis entrenando en eso, ¿no? Pero ¿tú dónde lo ves como entrenador? ¿Qué características ves que le encaja? A ver, es que es complicado. Es complicado de explicar porque precisamente él ha llegado, llegó ya, digamos, con una edad determinada, cuando son niños pequeñitos que empiezan, los niños le das todo. Tú le enseñas todo, le enseñas altura, le enseñas longitud, le enseñas valla y luego tú, cuando llegas a un chico a la escuela, tú le preguntas ¿a ti qué te gusta? Y normalmente nadie es tonto y sabe, lo que le gusta es por lo que realmente vale porque nadie dice, mira, a mí me gusta el martillo y está el canijo, él no vale o dice, mira, yo eso de correr mucho, no, ahí me gusta más ir rápido, correr mucho, a mí no me pongo a correr mucho, mira, yo eso de correr no, yo me gusta saltar, si gusta saltar es porque el chaval le va a pasar alto, porque nadie le gusta aquello para lo que no vale, entonces a partir de ahí tú intentas meterle varias cosas, ¿qué pasa? que él cuando llegó directamente por la batida que tenía nos dimos cuenta que podía servir para altura, ¿cuál fue el problema? que de pronto se encontró con un campeón de España, con un campeón de Andalucía, mínimo un campeón de España, entonces eso te fuerza a que ya tienes que seguir trabajando esa especialidad porque estás un poco forzado, ¿no? Entonces poco a poco lo estamos derivando hacia otra, hacia otra, especialidades en las cuales realmente como no había probado no sabemos realmente cuál es su resultado, lo que está claro es que él tiene velocidad y salto, entonces jugando con todo eso, teniendo en cuenta también que la altura es una prueba muy, tiene el inconveniente de que tiene que ser alto, entonces tú coge un niño chico, lo pones en altura, pero no le puedes enseñar altura, solo altura, porque ese niño si no crece, yo me acuerdo cuando yo era andador de baloncesto el clásico jugador de pibos que lo ponía que lo ponía en algunos equipos de baloncesto, lo ponían de pibos que me insultaba que le sacaba a los niños chico y le sacaba medio metro, cogía la pelota y la colaba directamente, ese jugador nunca jugó de base y nunca ha jugado en ninguno, que pasaba que luego cuando ya dejaba de crecer y no crecía tanto tampoco tenía fundamento del resto de la... hoy en día se busca en el deporte se busca que haya la polivalencia, igual que en fútbol pues hay veces que los padres a veces no lo entienden, pero el que juega de lateral derecho puede jugar de lateral izquierdo, el que juega de extremo tiene que jugar de centro y por qué no, no, que mejor juega de extremo, no, y por qué juega delante de los centros jugando atrás, hoy en día se busca la polivalencia, pero es en estos casos porque no pretendo dar aquí una lección entonces lo que se busca lo que pasa que a veces por parte de padres no entienden que su hijo que si es que es derecho lo ponga a la izquierda o que un lateral derecho lo pongan de delante de los centros y por qué no, si un niño que está formándose tú que sabes de mayor lo que va a ser, igual es un gran de los centros, así que en fin, que a lo que voy es que a él le pasó igual, ahora le está pasando el sentido inverso, él empezó por una cosa y entonces ahora estamos buscando ampliar porque no sabemos realmente cómo va a evolucionar porque de entrada a su familia es alta entonces puede evolucionar hacia arriba puede evolucionar a lo ancho entonces en un momento determinado eso le puede ser negativo para una prueba de altura donde exige gran altura donde exige ser entonces la prueba de por ejemplo de longitud pues te exige velocidad el triple salto con lo que salta y entonces la valla también tiene calidad entonces estamos pasando al revés estamos haciendo el camino inverso de arriba y ampliando abajo en vez de abajo y quedarte arriba claro es que a nivel morfológico también claro tienes 16 años también tiene rango de mejora a nivel de lo que hablábamos quizás más ancho más fuerza el entrenamiento en que lo focaliza al final explosivo vas a hacer más fuerza vas a ensanchar un poco más por dónde estás tirando si más o menos trabajo de velocidad y salto explosividad resistencia y multisalto claro por ahí también pero es lo que decimos que igual claro con esa margen de mejora igual día de mañana hay que focalizar en otro sitio claro pero es que estamos haciendo el recorrido inverso el recorrido inverso para ver a ver qué sucede luego él ya y veremos como lo que está claro es que las pruebas que tiene lo que trabaja lo que tiene sus pruebas son pruebas de velocidad son pruebas de potencia entonces fundamentalmente estamos trabajando aunque trabaje en una base de resistencia porque desde el punto de vista trabaja en todos los sistemas pero que fundamentalmente lo que estás trabajando es la explosividad y la fuerza y la velocidad porque al fin y al cabo la longitud es una carrera y un salto una carrera de velocidad y un salto el triple salto es una carrera de velocidad y tres saltos la valla es velocidad técnica y salto la altura es entrar muy rápido y saltar y todos los componentes exigen velocidad entonces el trabajo fundamentalmente es velocidad y lo que trabaja fundamentalmente el entrenamiento es velocidad por ejemplo hoy en el entrenamiento tenían los que están con él hoy tenían tres series o seis series de arrastres con 30 metros seis series de arrastres sin 30 metros y hoy por ejemplo tenían serie de 300 que son un poquito más largas pero para adquirir un poquito de resistencia pero fundamentalmente el trabajo va enfocado ahí a lo que es velocidad y otros días multisaltos hacer muchos saltos oye y los resultados no están siendo malos Juan Carlos porque la semana pasada venimos bueno la semana pasada hace unos días ¿no? de estar en Antequera en una concentración ¿eso cómo es? ¿cómo se vive eso desde dentro? ¿la concentración? sí te convocan es que son como que no sé cómo explicarme una concentración de muchos atletas ¿no? pero ahí dentro los mejores de cada prueba eso es los concentran a todos y como que trabajan en ellos más para que mejoren su técnica la carrera todo pero cuando te ves con ellos el choque es grande es decir ¿cómo se mueve este? no, más o menos se mueven a tu nivel no lo mismo moverte con gente por ejemplo más bajo que tú a niveles más bajos que moverte a niveles iguales ¿y ahí con qué sensaciones has salido tú? pues son mucho mejores son más efectivas los entrenamientos pues tú me decías antes que entrenabas seis horas a la semana ¿no? cuatro días repartidos hora y pico cada día ¿hoy has entrenado? hoy no sí ¿hoy entrenabas o no? esta semana estoy como de reposo está de reposo porque estamos pensando en compromisos futuros ¿no? ¿qué tienes en mente ahora? ahora nada es que es sacarme mínima trabajar mucho sacar mínima en las pruebas que pueda por ejemplo la de España sí han subido ahora las mínimas con el coronavirus y en este último campeonato me queda un centímetro ¿eso quiero o no? es que eso es lo que estaba diciendo antes ¿no? que al final fíjate es que es un centímetro que no marca nada del trabajo bueno o malo que estés haciendo en este sentido ¿no? que es que tienes que afinar y afinar y afinar eso a nivel de cabeza ¿cómo lo llevas? porque hay que darte un centímetro no sé si frustra mucho ¿no? según qué momento sí, molesta mucho pero ya hasta ahora no pasa nada mejora y a la próxima la vertiente psicológica otra también que tenéis que tratar mucho ¿no? Antonio a ver los atletas como todos se acostumbran a esa dinámica a entrar en una dinámica y no es por ejemplo lo que antes los chavales decían que echan de menos el competir ¿no? aquí en Atlético pues realmente no se compite tanto se compite muy poco porque lo que son que todos los federativos para intentar conseguir una mínima y luego pues luego tienen los campeonatos ¿no? entonces los campeonatos no son tan el deporte individual o por ejemplo nuestro deporte no tienes tanto como hay en otro deporte donde juegan todos los fines de semana o jugaban ahora mismo con el tema de cómo no jugaban sino que aquí ahora mismo no tienes nada has tenido hace un mes y medio o dos meses todos los campeonatos de Andalucía esto va por categorías como igual que todo va pues él tiene el sub-16 el sub-28 el sub-20 el sub-23 el absoluto el campeonato de Andalucía de Equipo Individual el campeonato de Andalucía de Equipo al aire libre y ahora ya hay un paréntesis muy grande hasta que llegan las competiciones de enero que no se sabe este año que va a pasar porque este año en el tema del COVID las de pista cubierta las han quitado y las van a poner competiciones de invierno al aire libre donde toque entonces pues tú vas a ese campeonato a la mejor estar el sub-18 el sub-20 y antes en alguna provincia en las provincias hacen algún control federativo donde tú vas a lo mejor un fin de semana intentar conseguir la mínima que te pide a la andaluza que te pide a la andaluza para la Andalucía y luego a partir de ahí pues otro parón de un mes y pico luego está el de España otro parón de otro mes y pico luego esas los de al aire libre otro parón y así va no es no es todos los fines de semana sino que compite entonces el atleta digamos que está acostumbrado a eso a entrenar para llegar un día y competir entrena llega un día y compite entrena llega un día y compite no hay eso no es la regularidad de todos los fines de semana que ahora los jugadores que se quejan de que por ejemplo que tienen tantos partidos que no tienen tipo descansar aquí tienes tiempo más o menos luego este año por ejemplo sana como las competiciones en un mes que en el tema del COVID todas han metido todas las competiciones claro hay atletas que se han metido en un mes ocho o diez competiciones y tampoco estamos tampoco estamos para meterse tanto y Juan Carlos me decías antes me quedé fuera por un centímetro dice concentrarme y mejorar que yo creo que es una filosofía perfecta y fabulosa pero ahora aprovecho que me decías esto de mejorar dónde está tu mejora tu margen de mejora en qué crees tú que tienes que incidir más en el trabajo es que eso no lo se sabe o tu mejor o tu máxima virtud tu mejor virtud por ahora es el salto o sea la técnica de salto digamos y en la mejora en qué te gustaría a ti particularmente mejorar no sé es que hacer por ejemplo en altura es realizar un montón de cosas en menos de un segundo prácticamente y más o menos tienes que tenerlo todo automatizado si no es que nada y su entrenador coincide con él de lo que tiene que mejorar en su cualidad tiene que mejorar depende de fundamentalmente lo que tiene que mejorar en la entrada de listón la entrada y lo estamos viendo hacer el triple en este sentido en este caso el problema que tiene es que le cuesta trabajo tiene velocidad pero no aplica la velocidad al triple o a la altura me parece que ahora a no este ese mismo salto de antes no pero creo que antes estaba el otro él parece que entra rápido pero entra entra lento para la velocidad que tiene que entrar entonces él es más rápido que eso porque es muy veloz pero no es capaz de aplicar la velocidad para entrar a la tabla rápido o en altura cuando entra muy rápido al listón cuando quiere entrar un poquito más rápido no controla el último el último apoyo a la altura entonces y además lo hice en altura es que un segundo es que y como haga un mal gesto arriba o suba la cadera o entre un poquito pegado al listón o entre con el tronco echado encima del listón o entre con el tronco un poquito atrás o saltes un centímetro más atrás de donde tienen la batida para luego franquear el listón lo tiras entonces te lo juegas todo en un momentito y su máxima virtud que me decía antes no de la velocidad tú crees que lo tiene que seguir potenciando el tema es la velocidad y la entrada al listón si consiguiera entrar tanto a la tabla de batida y de longitud triple como a la altura al listón de altura saltaría bastante en una cosa y en otra por eso estamos trabajando también las vallas con él ahora me he empezado con las vallas a ver si a través de la velocidad de las vallas y con las vallas por delante que ve que puede entrar rápido a la valla consigue esa dinámica de ir rápida para saltar la valla y eso luego lo traslada al pasillo de salto o al pasillo de altura que ese es el problemilla que ahora mismo estamos teniendo en eso y además que es que nada en la altura de entrar y arriba ya está la longitud de una carrera muy solta y ya está no tienes más no tienes más margen si pisas la tabla y cuánta gente y cuánta gente campeón del mundo a lo mejor pues hace tres nulos y se queda fuera y se queda fuera con tres nulos porque pisa a través de la tabla y dice vamos a ver el tío ha saltado veces miles de veces millones de veces habrá saltado una tabla y luego va y pisa por eso te preguntaba José Antonio por el tema el tema de Coco de estar muy metido muy concentrado que eso también me imagino que es trabajable o se debe trabajar estos niveles también se debe trabajar y se trabaja se trabaja en entrenamiento lo que pasa que luego cuando lo del disco es que el disco es muy fácil lanzarlo cuando no hay un juego delante cuando hay un juego delante el brazo este que han cogido y el disco no te sale o pis lo habrá hecho veces sí pero si juez cuando tiene un juez delante que te levanta el hizo o pisa el entrenamiento bueno no tienes presión ¿no? y entonces es que por eso al final todos los deportistas crecen en la competición había un entrenador de fútbol que decía hay jugadores de partido y jugadores entre gente él es muy buen competidor él es muy buen competidor y de hecho en la competición rinde más que en el entrenamiento en la competición rinde más que el entrenamiento y eso a veces no es fácil no 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 para nada no es fácil para nada te pone mal la competición entiendo la adrenalina la competición y hay otros que no hay otros que no pueden la presión les puede y no son capaces de reaccionar sí señor oye Juan Carlos que está ahí José Antonio que estamos llegando al final no sé si quieres añadir algo más Juan Carlos porque es que me ha dicho Manolo Parra me ha dicho pregúntale porque es un parto aprovechado un tío que es tema estudio a ver en el futuro además de esto del deporte quieres hacer algo relacionado con el deporte o sí a ver tengo dos cosas en pensar o sea policía no sé nada o guardia civil o si no meterme en los deportes está bueno por lo menos que tenga que tenga eso claro quieres añadir algo más Juan Carlos para finalizar no sé algún objetivo algún deseo para 2021 algo que te gustaría conquistar en 2021 lo que veo es muy lejos muy lejos si bueno si existe la posibilidad pero hay que trabajar muchísimo una europea pero bueno a lo largo está bien marcárselo como objetivo oye trabajar para últimamente para llegar ahí ¿no? yo siempre le digo que hay que plantearse que si no te planteas objetivo no tiene mucho yo soy de bajo nivel pero bueno que tienes que plantear un objetivo si no te planteas un objetivo no entrenas para ese objetivo si no te planteas que tienes ese campeonato realmente ahora por ejemplo muchos corredores que veo dicen es que no corro si no hay cargas populares ni nada es que si no tengo objetivo no tienes entonces es difícil entonces hay que plantearse objetivos eso por un lado pero que no hay que olvidarse que hay objetivos intermedios entonces tiene un objetivo de arriba pero si ese objetivo luego te falla hay gente que sí que solo piensa solo un objetivo y ese objetivo muy alto muy alto muy alto si no hay falla se viene abajo entonces yo digo está muy bien el objetivo de arriba pero hay objetivos intermedios que hay que que hay que ganar y también que el hecho de que no llegues al de arriba no significa que los de abajo no puedas cumplirlos porque entonces si no llegas al de arriba pierdes la es que ya no he llegado tú eres campeón de los viejos ven y el campeón de los 10 y 18 una serie de objetivos que hay que plantearse entonces plantea ese reto muy alto está muy bien pero sin olvidarse de que hay retos intermedios que son los que te van situando al reto de arriba pues bueno los iremos contando todo si Dios quiere por aquí estaremos ya sabéis que esta es vuestra casa para que lo vayamos contando Juan Carlos Fernández mil gracias por habernos acompañado seguimos la pista tenemos ya en la pista ya sabemos de lo que eres capaz así que nada te animamos a que sigas así y que dejes el nombre de Córdoba por todo lo alto mil gracias y José Antonio mil gracias José Antonio Leiva también por haber estado aquí y por la clase por también que nos has dado que oye que esto yo lo siento mucho a veces tengo como por el hecho de ser profesor y a ver si solo muchos años pues se te va la vena el magisterio no escucha el magisterio impecable te lo digo en serio no puedes evitarlo nada encantado yo ya te digo que estoy totalmente encantado de que hayáis estado los dos aquí mil gracias José Antonio o ya vosotros os gusta el padre o no más o menos el padre pues que sepas que tenemos los internacionales de Córdoba que se van a disputar creo que empiezan mañana desde mañana y hasta el lunes los internacionales ciudad de Córdoba y que el lunes esta casa va a dar las finales la masculina y la femenina en PTV Córdoba se podrán seguir con Javi Garrido y con todo el elenco de grandes jugadores que tenemos también en Córdoba Alba Izquierda en categoría femenina en fin todo eso se va a poder seguir aquí las finales en PTV Córdoba hoy ha sido la presentación y allí hemos estado hablando precisamente con Garrido con Alba Izquierda y también con el alcalde con José Antonio Nieto que ha estado o sea con José Manuel Bellido que ha estado José María Bellido que ha estado hoy en las instalaciones del Club Sierra Morena que nos han dicho esto para finalizar Sobre todo en primer lugar para felicitar al Instituto Municipal de Deportes a Moneto Regimeno a la Federación de Padel al Club Deportivo Sierra Morena porque son los que hacen posible que se retome esta cita en el calendario deportivo cordobés pero sobre todo en el calendario deportivo nacional estos internacionales de Padel son muchos meses los que hemos pasado sin poder tener citas deportivas las que estábamos acostumbrados y como ha dicho ya el concejal de deporte nosotros mantenemos la apuesta mantenemos la apuesta por hacer de Córdoba una ciudad donde el deporte sea importante y donde sea también una parte más de nuestro atractivo turístico es verdad que ahora mismo esa parte no la podemos sostener porque no hay movilidad entre provincias pero si queremos darle continuidad a citas como esta que tienen un tremendo potencial el día de mañana como insisto atractivo turístico dentro del turismo deportivo en la ciudad de Córdoba y además es un orgullo hacerlo con la importancia de jugadores cordobeses como Alba como Javi que demuestran que existe no solo talento porque lo tienen sino también mucho esfuerzo detrás y que Córdoba también tiene potencial en el mundo del deporte así que yo les deseo toda la suerte del mundo durante este fin de semana como se ha dicho que les acompaña el tiempo y les doy las gracias por retomar iniciativas como esta por volver a la normalidad en el calendario deportivo y con la ilusión puesta en siguientes citas y en retomar otras citas importantes como comentaba ahora con Manuel Torres Jimeno como el World Padel Tour que también tiene una cita importante en Córdoba que este año por los motivos que todos conocemos no se ha podido celebrar pero que también renovamos nuestro compromiso de cara a futuro ejercicio este fin de semana lucharemos por por intentar alcanzar el título aquí en nuestra en nuestra ciudad y sobre todo pues nada agradecerle a él y a la federación el que el que hayan hecho este torneo porque creo que que tanto para mí como para Javi es uno de los torneos más especiales del año por jugar en casa y nada lo dicho agradecida a Afonso y a toda la federación por hacer lo posible y nada ya pues bueno se puede hacer este torneo a final de año esperemos que que ojalá pues que pueda venir alguien de gente un poquito aunque sea para estar por aquí por el club hacer lo mejor posible disfrutarlo e intentar revalidar el título bueno pues eso será el lunes bueno a partir de mañana serán estos internacionales ciudad de Córdoba de pádel y el lunes ya saben que tienen esta cita en PTV Córdoba categoría femenina masculina las finales las podrán seguir aquí en PTV Córdoba nosotros lo vamos a dejar hemos hablado del club deportivo salesiano hemos hablado también del club atletismo cordobés y nosotros echamos el cierre agradeciéndoles como no puede ser de otra forma a Álvaro Dorado y también a Francisco Gutiérrez que han estado haciendo posible la edición de este programa de la cantera gracias a ellos esto ha salido adelante y como no también gracias a todos ustedes por haber estado cerca un miércoles más nos despedimos hoy volvemos mismo sitio misma hora el lunes con Zona Deporte y con todo lo que haya pasado en el fin de semana deportivo de Córdoba gracias por haber estado ahí chao 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 Gracias por ver el video.